¿Por qué tienes dudas? No lo sé. Si ves todo está en contra, tu fe se puede dañar, pero las luces te indican dónde estás. Aquellos que amas te cambian, las cosas que aprendes te marcan, y nada en el mundo acalla. La voz que dentro te habla, y cuando ella te susurra, Vaya Ana, has llegado lejos. Vaya Ana, ¿sabes quién eres de verdad? ¿Quién soy yo? Soy la chica que ama su isla, y la chica que ama el mar. Me llaman. La hija del jefe de la aldea soy, de navegantes desciendo yo, y mi pasado está en el mar. Me llaman. La llamada no viene de fuera, está en mí. Cual es la marea, va subiendo y bajando. ¿Dónde vaya quién el corazón que tendrá a ti? Diciéndome, que donde esté, yo soy Vaya Ana. Diciéndome, que donde está, yo soy Vaya Ana. Diciéndome, que donde está, yo soy Vaya Ana. Diciéndome, que donde está, yo soy Vaya Ana. Es decir, como o Vaya Ana.